Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Andrea, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias, bien. ¿Y usted qué tal? Y ya ansioso, mire, por poder saludarle y dar la clase de hora. Un gusto. Gracias. Siempre ready, ¿verdad? Temprano. Sí, siempre. Creo que siempre soy la primera que entro. Sí, fíjese que dije, voy a dar un minuto más. Tantando unos cuatro. Pero sí, está bien, Andrea, que ya... Mire, aprovechando con el feedback, vamos a ver, Andrea, Michelle. Cuando tengo la mano del negocio de ustedes, ¿cómo han visto ahorita lo que se ha aprendido esta semana? ¿Cómo lo pueden aplicar? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué retos? ¿Cómo podemos ayudarles? No, la verdad es que es bien interesante. Ok. ¿Se sacan buenos...? No, 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 no. Ok, usted está en el área de seguros, ¿verdad? Sí, es en el área de seguros. Y básicamente ha sido como reforzar, ¿verdad? Lo que ya había visto en la U para poder aplicarlo a la actualidad, ¿verdad? Porque no es lo mismo estar ya en... O sea, aplicándolo a las empresas que se van generando la U ya, la vida real. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que hay un margen de experiencia que se va a dar a través de la vivencia. Y obviamente, pues, ahí está en la calle mucha escuela, ¿verdad? Que nosotros podemos ir echando nuestra maleta y, pues, sacar herramientas y aprendizaje a lo largo y ancho de la experiencia empresarial, ¿ok? Así que, pues, a poner ahí atención, vamos a ver este día el SEO y el CEN. Prácticamente, ¿cómo lograríamos nosotros establecer una conexión en esa línea? Así que vamos a empezar a agregar a los compañeros. Un gusto, Andrea, Michelle. Y ahora procedemos a saludar a Norma Aide. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bienvenida, mucho gusto. Mucho gusto, igualmente. A la orden. Ok, también se conecta Milagro. Miguel. Hola, licenciado, buenas tardes. Bienvenida, buenas tardes. Gracias. Un gusto. Diana Marcela, buenas tardes. Ok, vamos a esperar a mañana a Diana. Hola, buenas tardes. Mucho gusto, Diana. Bienvenida. Gracias. A la orden. Adriana Leticia. Muy bien, Adriana. Buenas tardes. Ya le recibimos el saludo. Por mensaje. Buenas tardes, Adriana. Hola, Diana. Buenas tardes. Bienvenida. Gusto. Gracias. Ok, Yajaira también me saluda por mensaje. Muy buenas tardes. Le vamos a tomar aquí la asistencia, Yajaira Abigail. Gracias por notificar. También se conecta Yesenia Carolina Quintanilla. Buenas tardes. Presente. Mucho gusto. Gracias, Yajaira. Arlene, Vanessa. Buenas tardes. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Un placer. Ok. Sigan conectando. Creo que está en camino. Bueno, la conexión con Elizabeth de Zelaya. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Hola, ¿qué tal, Blanca? Mucho gusto. Bienvenida. Un gusto. Gracias. A la orden. Bienvenida. También está Julia Rivas. Buenas tardes. Hola, licenciado. Buenas tardes. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. También me escribió por mensaje Adriana Fabiola. En este momento le tomo la asistencia. Mucho gusto. Y también se conecta. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Un gusto. Bienvenida. Tengo Adriana Fabiola. Ya está anotada. Adriana Leticia. Y también Andrea Nicole. Recién se conecta. También ya le tomamos la asistencia. También tengo. Vi que se estaba conectando. Jorge. Bueno, vamos a dar un chastecito. Que algunos están recién activándose. Vamos a atender el chat. Quienes están por acá. Ok. Hola, buenas tardes. Liz presente. Hola, Rosario. Mucho gusto. Bienvenida. Ahorita le tomamos la asistencia. Sí, Evelyn. Ya, ya. Es el aire. Ya se conectó. Ahorita la anotamos. Buenas tardes. Raúl Arturo. Me escriben, por favor, quienes tengan algún inconveniente ahorita para registrarse por audio. Buenas tardes. Yo estoy presente. Mucho gusto, Dora. Dora Leticia. Gracias, igual. Un placer. Raúl, no sé si me decía por ahí. ¿Tienen problemas? Hola, hola. Sí, le escuchamos. Raúl. Hola, hola. José Luis. Hola, bienvenido. Mucho gusto. Buenas tardes. Gracias, igual. Un gusto, igual. A la orden. Ok, bueno. Queda dos minutitos para terminar de pasar asistencia. Veo que Danilo no se ha activado. Saluditos a Inglés Corporativo. Ricardo Bermúdez, mucho gusto. Bienvenido. Gracias por reportarse a través de mensaje. Ahorita le tomamos la asistencia. Gracias. Eugenia también ya se conecta. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un súper placer hoy tenerle por acá. Mucho gusto. Gracias, gracias. Muy amable. Bienvenida. Ok, veo que también Sara Carolina está activándose. Me escucha. Jorge Alberto también saludo por mensaje. Muy, muy buenas tardes. Jorge Alberto Acevedo. Ya le tomamos la asistencia. Danilo, si no se ha conectado ahora. Bueno, Sara Carolina ya la anoté. Y Xiomara también se está conectando. Xiomara Inés. Vamos a tomar asistencia. Buenas tardes, Xiomara. Ok. Bueno, según mi listado, verificando acá, ya solo me quedan uno, dos. Fabiola Cuellar. Favorita la anotamos. Bienvenida. Según mi tablita, solo me quedarían Danilo. Espero que se conecte pronto. Me quedaría Fanny. Si Fanny no ha estado activa. Marcela Susana, si estaba en una clase, no sé. Ahora ya se logró conectar. Y Mario David. Y de ahí prácticamente tenemos dos, tres, cuatro participantes que prácticamente no se han activado. Ok. Entonces, como son las 13.05, vamos a proceder a presentar el material. Gracias por su presencia. Vamos a aprovechar al máximo el tiempo de ahora. Y solo íbamos a terminar con el tema de LinkedIn. Y también vamos a ver un poquito acerca del YouTube. Le voy a pedir a José Luis, ¿me confirma si ya está activada la presentación? Sí, confirmado, el iniciado. Muchas gracias. Pues bien, resulta de que LinkedIn es una plataforma que muchos ya están con presencia digital, pero a nivel de perfil personal. Así como existe un perfil enfocado a la persona, también se puede optimizar utilizando el LinkedIn Premium. Obviamente se paga. Pero una de las ventajas que tiene el LinkedIn Premium es que permite gozar de algunas estrategias que no se pueden tener con un link personal. Es decir, no tiene ciertos beneficios. Tres beneficios puntuales que puede tener el LinkedIn Premium es que tiene un alcance bastante fuerte. ¿Por qué? Porque ahí no le prohíbe, por ejemplo, usted puede enviar solicitudes para conexiones ya sea con empresas, con gerentes de otras empresas con las cuales a usted le gustaría establecer una relación. Prácticamente le da esa ventaja que usted puede tener conectividad haciendo pues una búsqueda de aquellas empresas. Cuando usted dice, hey, ¿qué es lo primero que pensamos nosotros que estamos en cuentas claves? Cuando estamos en cuentas claves sabemos que tenemos que llegar a un nivel prácticamente alto para cierto tipo de negociaciones. Y la ventaja que tenemos con lo que es el LinkedIn Premium pagado prácticamente que puede tener esa base de datos donde usted le va a tirar optimizado el rubro que usted está. Ah, usted fíjese que puede hacer filtro por cinco áreas. Puede hacerlo por el rubro. Usted dice, yo estoy en el rubro ¿qué? De finanzas, estoy en el rubro de metalúrgica, estoy en el rubro de servicios legales. Entonces él le va a clasificar específicamente esa tabla a través del rubro empresarial. Otro filtro que tiene que se puede hacer por ubicación. Es decir, a mí me interesa, de mi país, la zona oriental, por ejemplo. Ahí puede clasificar si usted gustaría conectar por territorio. Otro tercer filtro que tenemos es por puestos. En este caso le dice los cargos. Si son gerentes en ciertas áreas, ahí lo puede clasificar. Obviamente si lo quiere filtrar por cargo. Ya tenemos tres. El número cuatro lo podemos filtrar por intereses. ¿Cuáles son los intereses que nosotros andamos buscando? Pues si está en el mundo de la moda, si está en el mundo del deporte, si está en el mundo de empresa industrial, etc. Hay intereses de temáticas que giran en torno a esos personajes. Y el número cinco ya sería prácticamente lo puede estratificar a través de lo que es el recorrido que hacen, digamos, los perfiles. Se puede decir por los perfiles más buscados. ¿Cuáles son los que tienen un cierto ranking? A nivel de LinkedIn, que ya están bastante posicionados. Y pues obviamente esas serían como las categorías que podemos aprovechar en lo que es el LinkedIn. Casi la mayoría de empresas lo ocupan bastante para contratación. Porque ahí prácticamente formalmente ya están los currículos establecidos. Hay quienes lo suben a LinkedIn. Y ya puede realizar búsquedas para contratación de personal. Otros lo hacen porque andan buscando partner o andan buscando alianzas o algún tipo de acercamiento comercial. Y ahí aplica mucho para el B2B. ¿Ok? Para que usted en el rubro... Pues nosotros... Imagínese el caso de las compañeras que están con el área de seguros. Y puede buscar usted. Bueno, imagínese si el gobierno, ¿a quién buscaríamos? Buscaríamos normalmente en los gobiernos siempre en la UASI. ¿Verdad? Aunque hay un departamento de compra. Pero básicamente en la UASI, a nivel de gobierno, la que se encarga de lo que son todo tipo de contrataciones. Obviamente visitamos recursos humanos. Pero técnicamente quien toma las decisiones es el área de UASI porque son las que están autorizadas para lo que es, pues, las compras ya formales. Entonces, si estamos en el área de seguros, pues podemos hacer una buena búsqueda cerca del sector gobierno, sector privado y también sector social. Nosotros podemos ver las tres categorías de empresas. Yo siempre acostumbro, pues, a irme en esas tres líneas. Sector público, sector privado y sector social. Y ahí podemos ir bajando dentro del sector público, gobernación, gobiernos locales, algunos ministerios, algunas dependencias del gobierno, etc. En la privada, pues, obviamente hay cinco rubros en la privada. Siempre está el rubro industrial. Yo siempre lo ordeno así, ¿verdad? Como las casillas, ¿verdad? En el rubro privado tenemos el rubro industrial, el rubro financiero. Tercero, el rubro comercial. Cuarto, el rubro tecnológico. Y quinto, pues, el sector servicio. Entonces, ahí usted puede hacer su catálogo de empresas. Primero, ¿en qué sector está? Público, privado o social. Y luego, por los sectores que acabo de mencionar. Y ahí usted puede ir mapeando sus públicos para poder hacer lo que son, pues, las visitas, llamadas, correo electrónico, etc., que nosotros podamos hacer como el tema de venta. En YouTube, prácticamente, fíjense que hay una gran ventaja que no se está aprovechando en el tema de YouTube. ¿Cuál sería? Nosotros creemos que solo está para los influencers, ¿verdad? El tema de YouTube. Y los canales, un error que se está haciendo mucho es que se crea el canal, pero se está haciendo contenido prácticamente con una figura solo promocional. Y ahí un error que se comete, no es que esté malo que nosotros hagamos promoción, pero no es esa la filosofía de lo que es YouTube. YouTube, si ustedes se fijan, en primer lugar, por lo cual usted visita YouTube, YouTube, normalmente es entretenimiento. Normalmente. O sea, si nosotros hiciéramos una estadística, la mayoría de las veces es entretenimiento. ¿Qué? Música. De repente andamos buscando algún cortometraje, incluso hasta películas quizás no pirateadas, pero sí por lo menos que alguien las sube, películas, algunas series. Entonces, es entretenimiento como primer rango de búsqueda. ¿Ok? Obviamente, después tenemos otra línea para el entretenimiento, tenemos el tema de educación. O sea, de las cinco que les dije la vez pasada, veamos cuál es el que tiene más fuerza. En el caso de nosotros, tenemos que enfocarnos a empezar a crear la estrategia, si vamos a utilizar el YouTube, pero de un sentido que podamos educar, podamos inspirar, podamos entretener, pero todo pues organizado. Casi siempre se recomienda cuando usted inicia, empiece con un video a la semana. ¿Qué pudieran hablar el tema de seguros? Uno de los grandes temas en el rumbo al tema de seguro es de que lo primero que tenemos que hacer es minimizar las dudas o minimizar aquellos miedos que tienen las personas. Entonces, podemos habilitar el contenido de la semana, temáticas, por ejemplo, hablemos de seguro de vehículos y empieza a hacer usted una estrategia de contenido enfocado a YouTube, pero más que todo de educación, cerca del tema de seguros. El caso de ahorro y crédito, ¿cómo podemos nosotros programar una vez a la semana? Un contenido, cuando no tenemos el YouTube activado, podemos hacer contenido una vez a la semana en el cual nosotros podamos empezar a educar la audiencia. Es decir, voy a preguntarle a Dora Alicia. ¿Se acuerda, Dora Alicia, que antes, hace unos mínimo 15, 20 años, nos tocaba consultar en el periódico la cartelera de programación, 2, 4 y 6, ¿se acuerda? Sí, lo recuerdo. Y se fija de que quizás en una etapa X, ¿verdad? Ya sabíamos, digamos, el fin de semana que podía venir en tal canal. ¿Cómo vivíamos esa experiencia para saber la agenda? No, estábamos pendientes del periódico. Ok. Porque ahí es donde revisábamos. ¿Y cuáles eran los contenidos, Dora Alicia? Por ejemplo, ¿se acuerdan que el 2 tenía como su segmento de programas, el 4 tenía su segmento y el 6? A ver, hagamos un bagaje aquí de historias. Recuerdo que el 6 era más que todo películas y música, si no mal recuerdo. El 4 era como más deportivo, ¿verdad? Y el 2 me parece que era en telenovelas. Exacto. Ok, José Luis, ¿qué nos cuenta? Luis que le dio nostalgia, el 2, 4, 6. Hola, sí, ya me hizo recordar. Sí, la verdad es que estamos haciendo la memoria de hace muchos años, inclusive, pues yo digo, y quizás con eso la programación, ¿verdad? También para hacer la reseña de historia en cuanto también a la música. Antes me recuerdo que solo es longplay, ¿verdad? Haciendo la remembranza. Pero en sí, yo me recuerdo que también en el periódico, prácticamente uno, pues las noticias deportivas y aparte de eso, pues, era la parte de la selección, en aquel momento de los 80, ¿verdad? Los 90. Y en la parte de la cartelera, por supuesto. Inclusive me recuerdo que para la época de Semana Santa, que ya hacía prácticamente ese próximo, pues, ver las películas de Semana Santa. Entonces estábamos pendientes de la cartelera de cine, como también la cartelera también de los canales. Y, por supuesto, sí, como decía, pues, se realiza de que cada canal ya uno lo tenía identificado de qué segmento era, ¿verdad? Así que estábamos pendientes, la verdad, de la cartelera al ver el periódico. Buena remembranza, licenciado. Excelente. ¿Y saben por qué lo traigo? Porque casi la mayoría de youtubers que son influencers es porque prácticamente ellos crearon su plan de contenido y ya la gente ya sabe qué puede encontrar. Voy a mencionar un nombre y obviamente no me van a vetar ahí en YouTube. Hay un personaje que se llama Luisito Comunica. Y creo que la mayoría ha tenido la oportunidad de ver los videos de él. Entonces nosotros ya sabemos de que él inició con un tipo de contenido de visitar lugares, turísticos, viajes. Y ya él está anclada a las personas en esa temática. Entonces en YouTube, acuérdense que es un canal. Entonces hacía la remembranza del 2, 4 y 6 porque ya sabíamos cuál novela iba, en qué canal y a qué hora. Ya sabíamos las noticias, en qué canal. Entonces ya nuestra mente ya estaba programada a qué horario iba a haber tal contenido. Ya estábamos yo prácticamente para la temporada normal y para la temporada de vacaciones. Por lo menos yo desde Cipote, pues me acuerdo que ya estaban aquellas series que ya esperábamos con ansias para vacaciones de Semana Santa, vacaciones de agosto y vacaciones de fin de año. Entonces, primer punto sería, para cerrar con las redes sociales que venía el tema de ayer, qué podemos hacer en cada uno. Bueno, el canal de YouTube es prácticamente el tema de entretenimiento, tema de educación, tema de inspiración. Hay mucha gente que anda buscando el gurú de la motivación porque dice, no, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero hacer un cambio de hábito, ya sea en deportes, cambios de hábitos alimenticios. Entonces hay gente que inspira porque son testimonios vivientes y ahí vamos a encontrar diferentes casos. Entonces, empecemos a pensar nosotros el tema de YouTube, crear una estrategia que marque una diferencia, que la gente empiece, o sea, empezar a decir, gran lanzamiento, el canal de YouTube, en la cooperativa, el compañero Dimas Rodríguez. Y vamos a arrancar, para mí, yo les digo, no sé si ya lo han pensado, a mí lo que me conectó con ustedes, yo quisiera saber quién es el personaje. Entonces, disculpen, no sé si él está con vida y él pudiera, ya no, ok. Entonces, disculpen esa parte, pero pudiera ser que se pudiera contar a alguien, ya sea algún hijo, a la esposa, no sé, que pudieran arrancar con eso. A mí eso me conectó con ustedes, yo quisiera conocer más. Entonces, pudieran arrancar con ese tipo de contenido. Conoce nuestra historia. Gran lanzamiento, 15 de marzo del 2023, vas a conocer quién era el compañero. Porque yo me he quedado así con esa duda y ojalá me inviten un día a su oficina y me cuentan, o hacemos una videollamada y me cuentan. Entonces, ustedes pudieran arrancar con esa historia. ¿Saben qué me impactó? Yo tuve la oportunidad de conocer a sobrevivientes de Hiroshima. Ya casi como de 95 años vinieron a El Salvador. Yo estuve en una delegación porque trabajé en turismo. Trabajé mucho con gente de Japón. Y entonces, ellos, solo cuando nos... Fíjense bien, solo nos dijeron, vienen tres sobrevivientes de Hiroshima, van a dar un discurso de 20 minutos en el parque de mi tierra natal. Entonces, fue impactante. Toda la gente llegaron, los medios de comunicación, llegaron de otras municipalidades que querían saber acerca de los sobrevivientes de la guerra de Hiroshima. Y yo, créanme, solo lo había visto en YouTube, algunos testimonios. Tuve la oportunidad de que de los que vinieron de los tres, habían, pues, esos personajes que vinieron a contar. Le estoy hablando hace 2013, ya hace bastante, hace 10 años. No sé si estarán vivos, pero a mí me conectó de esa parte. En YouTube había visto la historia de Hiroshima. Entonces, ustedes tienen una temática, gran lanzamiento del canal de YouTube. Y no importa, miren, no importa que lo hagamos súper sofisticado, lo podemos hacer con un teléfono, que alguien consiga una espiga, con algún audífono, puedan grabar acerca del personaje, acerca de la cooperativa, y ahí pueden empezar a programar durante el año, digamos, lanzamiento uno, la historia, el legado, los proyectos que quedaron, y ahí podemos empezar a anclar una audiencia a través del tema de YouTube. Estoy invitado con ustedes, compañeros. Yohana. Definitivamente, tiene las puertas abiertas, licenciado. Así lo esperamos. Y si ustedes quieren, yo puedo llevar un... Ok. Y les puedo ofrecer ahorita, y no es campaña política, les puedo ofrecer llevar un canal, a ir a hacer el pequeño reportaje, y hacemos el lanzamiento del canal de YouTube de ustedes. ¿Les parece? Excelente. ¿Aprobado? Sí, perdón, podríamos programar, y de paso entrevista a nuestro jefe, que tiene mucha historia. Ah, ok. De la guerra y todo eso. Excelente. Va, ya tenemos contenido. Levanten la mano a los demás compañeros. Sara Carolina le llamó la atención, acerca del lanzamiento de... ¿Sí? Ok. ¿Se apunta? Yo quisiera conocer eso. Testimonios de guerra. Ok. Ok, gracias. También Danilo, bienvenido. Disculpe que lo habíamos estado anunciando. Hola, profesor. Buenas tardes. Disculpa del caso de entrar un 10 minutos tarde, pero vengo viajando de El Salvador. Estoy en Guate ahorita, para un evento, y le estoy bajando del carro. Ok, pues, ahí estamos ya. Le tomamos la asistencia. Un gusto. Gracias. Bienvenido. Gracias. Ok. ¿Alguien más que se incorporó hace poquito, que nos comente? Ok. Ya solo nos quedan dos, tres personas pendientes. Marcela Susana, Mario David, y Fanny Judith. Ok. Yo, teacher. Yo, maestra. Hola, Fanny. Bienvenida. Gracias. Un gusto. A la hora. Bueno, entonces, cerramos con LinkedIn. Ya tomaron, yo veo que rápido apuntan, que bueno. Ya tomaron de LinkedIn las ideas. si quieren optimizar, business to business, evalúenlo financieramente, porque anda por 54 dólares mensuales. Es una inversión. Pero sí les digo que tiene la ventaja de que está todo optimizado, en las categorías que ya les mencioné. evalúenlo financieramente, si pueden tener la versión premium. Les va a servir muchísimo, no solo para recursos humanos, les va a servir para ventas, para marketing, para relaciones públicas, ya que hay personajes de influencia que pueden contactar ustedes a través de... Y al final uno dice, vamos a invertir, póngale que fueran 60 dólares al mes, donde yo voy a tener un acercamiento fuerte. Ahí están las principales embajadas, tienen sus perfiles en LinkedIn, cámaras de comercio de diferentes países, tienen... De todo lo que ustedes se pueden imaginar, ya la gente ya le está apostando a LinkedIn como una página profesional que está pues obviamente bien documentada a nivel digital. Y YouTube, repito, podemos tomar ideas de... De... Vaya, por ejemplo, los compañeros que están en el tema de seguro, hay mucho turismo ahora, hay muchos personajes, se puede hacer, por ejemplo, una alianza, hay un muchacho que tiene bastante rating, se llama el tío Frank, le está visitando muchos lugares, es decir, muy diferente a Luisito Comunica, pero está impactando, él hace tomas con dron, pueden hacer una alianza estratégica para decir, de repente, ir en un vehículo de la marca, háblele, a veces uno le da pena decir, hey, voy a llamar a alguien, un influencer, le pueden decirle, hey tío Frank, nos vamos, yo lo he visto que él anda a veces en reportajes, en carros 4x4, imagínense pudiera tener, Dios no lo quiera, ¿verdad?, algún percance, yo ya he andado en 4x4 en montaña, una vez me iba a ir a un paraco, no fuera docente de ustedes ahorita, si no es una piedra que me detuvo cuando ella iba hacia abajo con doble tracción y Diosito permitió que esa piedra detuviera el peso del vehículo, entonces tenemos temas ahí, ¿verdad?, se puede hacer una campaña con el tío Frank, decir, hey, sitios turísticos, asegúrate, imagínate, baja un paseo, Dios no lo quiera, ¿verdad?, algún riesgo, se puede hacer una campaña con el tío Frank, incluso puede ir a un vehículo, no sé si tienen 4x4, compañeros de cualita, ya le voy a la palabra, Iván, oye, entonces pueden hacer una campaña de poder ver eso, hay tipo de situaciones, ¿verdad?, que se pueden dar y se puede hacer una campaña turística aprovechando ahí la figura de este personaje. No sé si me cuenta alguien de las compañeras de cualitas y después le damos la palabra a Giovanna. Ok, entonces cuéntenos, Giovanna, perdone que le hicimos esperar. No, solamente un comentario, que es lo que hablábamos anteriormente acerca de la creatividad, por eso los influencers llegaron a ser tan incidentes en muchas marcas, podemos ver en Lemus, en otras marcas así, que llegan influencers, pero usan ellos la creatividad, incluso hoy, hace poco oí una muchacha que dijo acerca de cómo ella hacía las promociones, por decir, unido con la empresa que le había pagado, es una influencer. Entonces ella dijo, yo hago el video, se lo manda a la empresa, ellos lo aprueban y hasta que ellos lo aprueban, yo lo subo a mis redes y así se unen esas dos partes, y es donde entra la creatividad de la influencia y es donde nosotros nos podemos hablar. Excelente, claro que sí. Entonces veamos en nuestro escenario qué podemos nosotros realizar a nivel de redes sociales que genere pues un impacto y poder la audiencia, la gente anda buscando sediento de contenido, nosotros somos consumidores pues de a veces de mucho TikTok, de mucho YouTube, etcétera. Entonces, y si ustedes se fijan, nos falta la pauta publicitaria en la cual pues ahí le está llegando ya sea en Facebook, le está llegando la pauta de un supermercado, le está llegando de una pizzería, le llega de repente de algún hospital, etcétera. Entonces, ahí vemos un mundo bastante amplio de oportunidades. Entonces, aquí tengo la lámina para que veamos nosotros en la estrategia SEO y en la estrategia SEND, vamos a ver pues nada más un repaso, que el marketing tradicional nos interrumpe, en cambio el inbound atrae, ¿ok? Está centrado en el producto, el marketing tradicional y el inbound está centrado en el cliente. Aquí hay una palabra clave que es el buyer persona, buyer, cada vez que ustedes escuchen buyer, pero no buyer que sí mata la cucaracha, pero el buyer persona, el buyer persona es prácticamente ese perfil de cliente que yo quiero que me compre, es mi cliente ideal. Utilizamos medios tradicionales en el marketing usual o tradicional y aquí puro medio digital. Aquí ya prácticamente todo es 100% digital. Es unidireccional bidireccional el digital. Tenemos públicos amplios. Aquí son nichos de mercado. Eso no se nos tiene que olvidar que son nichos de mercado. Vender como primera opción en el marketing tradicional. Aquí lo que buscamos es generar la confianza y por supuesto entretener. Hay muchos recursos en el marketing tradicional y aquí se pueden optimizar como ya les comentaba antes. Se pueden hacer alianzas. De hecho, hay muchos influencers que pueden hacer que no le cobre por honorario. De repente les puede decir que esta semana o mire, fíjense que esta semana había pensado esta temática y tal vez se cobran. Yo trabajé mucho con el tema de ciertos canales para los espacios de turismo. Ellos andan generando destinos. Solo nos cobraban una cuota para cubrir ciertos viáticos, les conectábamos alimentación con los negocios cuando era el tema de turismo, restaurantes, hostales y se hacían los tours con ellos, ¿verdad? Trabajamos con dos o tres canales hace años cuando estuve en tema de turismo. Entonces, a veces se pueden optimizar los recursos en el tema de lo que es el marketing digital. A veces, incluso, podemos hacer una videollamada con un influencer y ahí podemos acordar algún trabajo conjunto y se pueden llegar a unos buenos resultados. Acuérdense que ellos lo que tienen es la audiencia y ya tienen como posicionamiento y ahí es donde unimos ambos interesados, la marca y el influencer y se pueden obtener una viralización. Pero, en teoría, aquí hay una tablita que le voy a pedir a Johanna que me ayude donde dice SEO, vamos a leer la primera línea. SEO, ¿se logra leer o le doy un poquito de zoom? Posicionamiento por búsqueda natural. ¿Sí? ¿Le dicen? Posicionamiento por campaña de pago. Vaya, veamos el caso. Cuando yo voy a hacer marketing SEO, es una, es un posicionamiento natural. ¿Cuál es el posicionamiento natural en el cual mi contenido no estoy pautando ni con Facebook Ads, ni con Instagram Ads, ni con Google Ads? Es decir, yo lo voy a lanzar totalmente genérico. Esa es la palabra clave para entender un posicionamiento que es natural, una búsqueda natural. en cambio en el CEN tengo la ventaja que yo ya le doy la orden a lo que es estas plataformas acerca de los públicos, las edades, el territorio, donde quiero que se vea nada más. Entonces, ahí es la ventaja que ya es un posicionamiento por una campaña que ya es de pago. Fíjense que les voy a dar una idea que es como lo más utilizado en lo que es el marketing digital. Y si gustan, anotan los números, por favor, que sería 30, 50, 20. Repito, 30, 50, 20. Fíjense bien, vamos a invertir lo que normalmente ya estamos haciendo como empresa, que es lo normal y es porque no se nos había dicho. Fíjense bien, el 30, 50, 20, si nosotros sumamos 30, 50, nos hacen 80 y 80 más los 20, nos hacen 100. Fíjense bien, ¿cuál es el primer error en lo que es el marketing tradicional digital? Es que publicamos contenido promocional y ¿qué les voy a decir? Eso obedece a un 20% que va a ser nuestro contenido promocional. Entonces ese va a quedar al final. Vamos a arrancar con el contenido que se llama contenido de atracción o contenido de tráfico. ¿Ok? Y ese equivale al 30% que es el con el que vamos a iniciar. Fíjense bien, va a 30, 50 y 20. Eso sería la lógica con la cual nosotros tenemos que mentalizarnos en lo que es el marketing digital. Primero tenemos que generar tráfico. Entonces el 30% de nuestra acción en redes sociales tiene que ser para generar atracción. Es decir, que las personas se interesen en mi marca cuando son desconocidos. ¿Ok? Entonces luego el otro 50% es el contenido que se llama de conexión. ¿Ok? Es el contenido de conexión. Y el 20 es el contenido de promoción. ¿Cómo lo hacemos? Es decir, nosotros hacemos una pauta de atracción. Es decir, ¿Cómo le llamamos la atención a las personas? En primer lugar, no le voy a llegar de una vez con la parte promocional. ¿Por qué? Porque es como que llegue una persona, esto se ve mucho en las relaciones sentimentales, primero tiene que haber una atracción, ¿sí? No le voy a proponer matrimonio en la primera vez que nos vemos, entonces tiene que haber la parte de la atracción o atracción o por lo menos generar interés. Entonces ahí es donde tenemos que invertir nosotros ese 30% de contenido de atracción para que al momento que las personas se sientan ya con ese interés, ahí atacamos nosotros con la parte de la conexión. ¿Y cómo se va a dar la conexión? Cuando yo sea creíble, sea confiable o por lo menos las personas me vean como una marca que realmente yo quiero conocer, quiero conectar. Entonces el contenido de atracción prácticamente es el que nosotros vamos a hacer como para que las personas empiecen a interactuar. Cuando la persona empieza a interactuar prácticamente ahí ataco con el contenido de la conexión en el cual ahí vamos a generar el 50% del éxito en lo que es nuestras campañas digitales. Fíjense bien, voy a hacer un ejercicio normal que sería como la muestra de cómo generamos la atracción. Si yo les dijera a todos los que están acá, fíjense bien, que estén interesados, fíjense bien, en un concierto privado, ¿ok? con las canciones que ustedes les gustaría escuchar en su evento privado, sea una boda, sea un 15 años, sea un aniversario, sea un evento empresarial, quienes estarían interesados en conocer acerca de ese servicio de música personalizada privada. Y por supuesto con un apoyo especial, ¿verdad? En el cual se les puede dar una exclusividad y que estén interesados en tener su evento, sea personal, sea corporativo, y estarían interesados en poder conocer de qué va. ¿Cómo sería un concierto privado por un artista nacional y que les va a dar música personalizada? ¿Quiénes estarían interesados? No estamos hablando de precios, solo estamos hablando de interés. No hay nadie acá que estaría interesado hoy para Danilo ¿no? ¿Ok? ¿Johanna sí? ¿Ok? Bueno, solo hay un like y un dislike. Ok, excelente. Ahora bien, vamos a cambiar el mensaje. ¿Quiénes conocen a Nicho Hinojosa? No hay que comprenderla solamente amarlas, las cosas más bellas de esta creación son las flores y ella le llama la atención. Hoy sí, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, acabamos de hacer un anuncio sin sazón, un anuncio como que un poco raro, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si yo les empiezo a cantar para todas las chicas que están acá y obviamente los caballeros y de repente sale ahí Dani Bau, que es mi nombre artístico y empiezo a a veces son dulces cariñosas y tiernas a veces tan solos y a todas se alegraron, ya les vi que les cambió todas y todos, ¿verdad? A Danilo también le gustó. Entonces, ahí ya cambió el mensaje, yo hice un mensaje simple, así como no mucho, pero si ya salgo yo cantando con un micrófono, con una guitarra y le llega a José Luis, ¿verdad? Ahí o a Johanna, a la cooperativa y de repente quiere recibir un concierto privado especial por una de las voces de El Salvador Canta con Nietzsche y Nojosa, pero sale el video, ¿ok? Y esto que no traje la guitarra, para la mañana como el viernes, voy a tener la guitarra y le voy a cantar una canción al final y ahí creo que se van a enamorar más de mis servicios como cantantes. Está bueno. Ok, entonces, ¿cambió o no cambió la carita? ¿Hola? Sí, profesor, definitivo, claro que sí. Ya cuando uno asocia y conecta el contenido, el mensaje, ya uno piensa diferente y ve diferente las cosas. Es como cuando abordamos un cliente en frío, lo abordamos con un referido, por ejemplo, es lo mismo, ¿verdad? Porque le decimos abordar en frío, hola, ¿qué tal? Soy Danilo, Julanita, tal, 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 es lo mismo que decirle, hola, ¿qué tal? Tengo tu referente del profesor Dani, tal, tal, o ya, entonces ya hay una conexión y eso es importante en la psicología del consumidor. Gracias. Ok, exacto. Entonces, pudimos ver aquí una pequeña prueba y no digamos con la guitarra, de hecho, no la tengo aquí ahorita, si la tuviera, yo empiezo a tocar y la gente se empieza a atraer o no, o sea, decir, hey, que me gusta y de repente contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones, contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusión. Empiezo a conectar con personas que les gusta mazanero o de repente alguien me va a decir siento pena, pena porque te quise de veras. A veces me van a activar los salceros ahí, ¿verdad? Ya yo, ya yo, Marantani, ok, o de repente alguien me va a decir no, mire, me gusta la música de banda. El color de tus ojos te robó mi atención. Ahí está, Danilo. Entonces se dan cuenta sin tener muchos recursos ahorita, no tengo un video, bueno, por lo menos ahorita aquí para mostrarlo, pero se dan cuenta que ya conectamos, ya conectamos, creo que más de alguno de repente ya al escuchar cantar a una voz desconocida con un instrumento ya se dio la atracción y empieza a conectar, ya sea por la música que le gusta, ya sea por el artista que le gusta, ok, o por el estilo que le gusta. Entonces ahí ya tenemos una conexión y la gente ya va a querer saber de mí. Yo sé que más de alguno me va a decir, mire, y tiene de Javier Solís o tiene música en inglés, a mí ya me ha pasado. De hecho, les comento, si quieren ir a pasear el sábado 11 de marzo en la zona rosa, la Alianza Francesa va a celebrar una noche blanca. en francés se dice la nuit blanche, sería la noche blanca, voy a estar como artista invitado y pues va a estar bonito. Si gustan, yo voy a averiguar con los organizadores de qué horas a qué horas, qué va a haber, entiendo que no va a haber cover para que puedan darse una vuelta y nos van a conocer desde el punto artístico. Entonces va a ser el sábado 11 en Restaurante Relajo, es cocina salvadoreña, así que si quieren hacer planes para el sábado 11, ahí les esperamos. ¿Ok? ¿Ya se apuntaron? Ok, gracias. Entonces, ahí estábamos viendo que el contenido de atracción representa pues un 30% de lo que es la, antes de ser la conexión, es decir, ¿por qué tengo yo que entrar a esta página? ¿Por qué me tengo que detener a ver este video? ¿Por qué me tengo que detener a leer este post o este blog? ¿Ok? Entonces la atracción se genera en primer lugar con un contenido que es bastante básico. La conexión, ahí sí, ¿verdad? Ahí ya tenemos la parte más de evidencia que haga constar que yo soy la receta para ese mal, ¿verdad? Que yo soy la solución a ese problema, ¿ok? O sea, ahí está la cuestión de la conexión. Entonces, lleva un 50% de especialidad, ¿verdad? el contenido de conexión y un 20% la parte de la promoción. Es decir, ahí ya podemos dar un poquito al valor agregado, las promociones, es decir, quiénes somos, qué ofrecemos, pero la parte clave va a ser en la etapa de conexión. ¿Cómo yo hago que esa persona que es en especial cuando es desconocida se pueda quedar en mi canal y sepa que ahí está encontrando lo que anda buscando? Así sería la técnica 30-50-20, es decir, un 30% del contenido tiene que ser atracción, un 50% del contenido de conexión y un 20% contenido de promoción, pero a veces nosotros le metemos un 80-20, es decir, 80 promo, 80 promo, 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 y no se da cuenta las personas que por qué me tendrían que comprar, por qué me tendrían que contratar o por qué me tendrían que conocer. Para muestra un botón, fíjense que yo trabajo para una marca, es un hotel multivacaciones y es el hotel Royal de Cámaras, creo que la mayoría lo conoce. Entonces, con ellos pasó algo bien curioso, yo no tenía el menú al momento que nos conocimos, me dijo, sí me gusta lo que es lo que hace, pero fíjense que ahí necesitamos un tema guapachoso, necesitamos algo tropical, algo para hermano lejano, gente de Sudamérica, gente de Europa, o sea, bien integral, nos tocó crear un producto que se llama Las Noches Tropicales con Dan y Bau en Royal de Cámaras y de dónde salió, hubo una atracción, ¿verdad? Es decir, al escuchar en un concierto casualmente los encargados de eventos y compras y llegaron a un local donde yo estaba cantando, pero luego nos tocó crear el contenido de conexión, me tocó hacer pues un demo, un demo con música que realmente fuera acorde a lo que ellos querían, era un ambiente de piscina, un ambiente de día, sábado en la noche, como dicen los BG, ¿se acuerdan? Saturday Night Live, entonces creamos una estrategia que obviamente tocó hacer un demo y luego ir a probarlo en vivo y gracias a Dios se logró conectar porque hicimos un mix, tuvimos cumbia, tuvimos merengue, tuvimos salsa y algunas canciones acordes a un sábado en la noche y gracias a Dios pues se logró conectar y ya estamos desde el 2021, 22 y primero de ellos ya estamos en negociaciones para el 2023 para poder ofrecer esa continuidad en los eventos. ¿A qué voy con esto? Sí hubo una atracción obviamente por el tipo de contenido que pudo consumir o concierto que pudo consumir la marca y luego vino la parte de la conexión. Entonces ya la promoción si ustedes se fijan no es que quede en segundo plano sino que el contenido de conexión es el que va a hacer que las personas rompan más que romper el hielo que rompan el cochinito ¿verdad? para comprarme o que los gerentes te compren en este caso con mi cotización que ellos hayan accedido a poder trabajar con este proveedor. Como les repito yo tengo gracias a Dios tengo crédito fiscal les podemos ofrecer crédito fiscal a sus empresas cuando tengan eventos navideños o cualquier tipo de aceleración. Ok entonces el SEO es contenido natural ustedes pueden generar contenido totalmente básico y con palabras clave y el pagado es que obviamente pues hay que establecer unos presupuestos para ciertos públicos haber que soltar ahí la tarjeta de crédito o de débito para poder pagar esas campañas. Me ayuda Danilo con el siguiente texto del SEO adecuado Sí vamos profesor adecuado para posicionamiento global del cliente es decir marca y productos Ok y el SEM a la par el SEM dice adecuado para ventas es decir ofertas y lanzamiento de productos específicos el primero global y el otro valor específico es nicho Ok entonces quiere decir que cuando vamos no vamos a comentar el error de hacer un pago por reconocimiento de marca global en realidad ese lo vamos a lograr genérico cuando digo nicho es porque usted tiene productos que son nichos ya sea que son premium ya sea que son necesidades específicas de acuerdo al ramo que ustedes estén ahí tiene que ser bien considerado que utilizar un SEM va a ser pues bien estratificado y el SEO va a ser más genérico más global acerca de o sea ahí no tenemos que complicarnos la vida es decir un posicionamiento mayor nos vamos con contenido orgánico me ayuda por favor Sara con el número 3 del SEO y luego el número 3 del SEM por favor Se desconoce la mayoría de las palabras por la que los usuarios realizan cosas y tienen resultados ese es el SEO y el SEM podemos conocer los keywords más efectivos en los anuncios de pago Ok ¿Cuál es la diferencia entonces con las palabras que son se desconocen? Es decir con un posicionamiento SEO realmente las keywords prácticamente están como en el aire es decir con un SEM la ventaja que tenemos es que los buscadores ellos le pueden dar cuando ya vamos a pagar ellos le pueden dar la cantidad esa es la ventaja que tiene es decir en SEO como yo no estoy pagando no puedo obtener la data de cuáles palabras clave en mi rubro son las que tienen mayor impacto cuáles son las que están siendo más buscadas porque como es así mire no sé si los que están en el sistema financiero lo saben antes se llamaba DICOM hoy es Equifax prácticamente ahí están pues categorizados los individuos que están en el registro entonces ahí prácticamente ellos realizan búsquedas hay unos ciertos criterios por cierta cantidad de buscas lo mismo pasa con las campañas con una campaña SEM ahí puedo obtener la data si yo hablo de seguros seguro de vida seguro de vehículo si yo hago una campaña SEO el problema es que no puedo obtener los datos de cuántas personas cuántas audiencias están buscando en Facebook acerca de esas palabras claves en Instagram o en Google en búsqueda web en cambio con el SEM tengo la ventaja de que ya podemos nosotros tener un dato específico de cuántas personas cuántas búsquedas están haciendo con palabras claves de acuerdo a mi rubro entonces yo digo voy a hacer una campaña seguros de vida ahí me va a tirar la campaña SEM exactamente cuál es el rango de público a nivel de mi país si yo lo quiero hacer por ejemplo una campaña nacional tendré que buscar por intereses la búsqueda nacional por departamento si quiero por municipio ahí sí va a depender del community manager a donde le quiera apostar las palabras claves en este caso yo entiendo que algunos de ustedes puede hacer que solo tengan presencia en un municipio dos o tres municipios o en uno o dos departamentos lo más recomendable es que se haga uso del SEM para poder estratificar específicamente donde van los públicos en su ubicación por edades también que es el público que a mí me interesa entonces me va a filtrar y me va a sacar aquellos rangos de personas o públicos que realmente no van porque imagínense de qué me va a servir a mí entre 12 años que ya mucha gente ya están registrados 10 a 12 años ya están registrados en redes sociales de qué me va a interesar si yo voy a hablar de un tema que mi target anda entre los 25 a 40 años por ejemplo entonces se usa esa lógica para poder hacer las campañas SEM para que vaya la campaña bien hecha y que me llegue a los públicos objetivos en cambio el SEO es muy ambiguo es decir mucha gente lo va a ver pero son públicos que de repente solo me va a servir como presencia nada más ok como cuando llegan a las viviendas pero ya andan repartiendo los ambulantes y no están los papás y llega alguien y le dice hola hijo no están tus papás no mirame le puedes entregar aquí esta publicidad vaya y el niño se pone a leer ni idea así es hay quienes andan repartiendo a veces de préstamo yo me he fijado mucho que a veces uno encuentra las casas de los chicos del cable de los chicos de teléfonos celulares de planes por pago y obviamente pues si ustedes se fijan lo mismo pasa en el mundo digital si no llega a las manos indicadas prácticamente es un esfuerzo que se gasta en vano ok me ayuda Rosario con la siguiente del SEO sería la casilla número 4 por favor se obtiene visibilidad en motores de búsqueda por una buena optimización ese sería el SEO y el SEO se obtiene retorno de la inversión por cada campaña bien ejecutada ok excelente en el mundo SEO prácticamente lo pasamos sigo con lo genérico es decir si se puede optimizar muy bien para que llegue a públicos en unas palabras claves en general pero en el SEM lo que yo busco es un retorno de inversión es decir voy a gastar 100 dólares por ejemplo una campaña por lo menos tendría que tener un ROI del 100% para arriba que sería lo ideal ahora si yo tengo un ROI el ROI es retorno de la inversión el return of investment ¿qué pasa con eso? si yo obtuviera invierto 100 y solo obtengo 10 dólares no me tiene cuenta pues entonces tiene que ser 100, 200% a un 300% fuera el ideal de una inversión en en redes sociales pues porque tendría sentido que yo esté pagando por un retorno efectivo ok luego tenemos si gustan estas las voy a leer por cuestiones de tiempo el SEO número 5 dice se mantiene en el tiempo y el SEM se agota junto con el presupuesto es decir una campaña SEO queda visible durante mucho tiempo porque a menos que usted borre el post que usted borre el video que publicó ese va a estar ahí en cambio la SEM tiene la característica que va a qué campaña de una semana campaña de 15 días ese target él solo le va a programar que le llegue ese mensaje en ese tiempo de ahí se elimina pues sí porque es como que imagínese que a mí me dicen a mí me contratan por una hora esa hora voy a pagar y ahí salvo que me diga el cliente miren se puede quedar otra hora más pues ya podemos negociar lo mismo sucede en las redes sociales pues que el contenido orgánico ese se queda pero las campañas pagadas va a estar mientras yo la paute de día a tal fecha y ahí se quedó se agota con el presupuesto ya no es como la rocola hay que ponerle otro dólar para que siga sonando y por último entrega resultados a largo plazo el SEO nos estamos enfocando a un contenido a largo plazo es decir no es lo mismo que yo busque resultados a corto plazo que es el SEM el SEM prácticamente lo que hace es agilizarme el proceso no sé si ustedes alguna vez han tenido la experiencia y quizás el ejemplo no sé si lo voy a aplicar bien pero cuando hay por ejemplo fallecimiento de el hereda a veces el papá que a veces falta se ha fijado en la famosa aceptación de herencia los abogados siempre le dicen quienes son pues de esa línea no van a dejar mentir que le hacen ver al cliente que le dice fíjense que nadie puede reclamar hasta que no haya aceptación de herencia y le aclara que si lo hacen con un servidor público creo que anda entre dos a tres meses o más los procesos dependiendo del caso dependiendo la cantidad de bienes se tarda un cierto tiempo en cambio que si lo hace con alguien que tenga experiencia que esté bien pilas ahí que le va a dedicar tiempo a ese caso y obviamente que le paguen sus honorarios eso se lo puede hacer en menor tiempo entonces lo mismo pasa con las campañas que dice hey yo quiero resultados en corto plazo imagínense que si yo por ejemplo Dora ustedes tienen una campaña y que ustedes dicen hey nosotros queremos hacer una campaña de ahorro y va a un mercado específico que fuera para por ejemplo queremos captar solo de digamos de empresa ¿verdad? y a ustedes obviamente no vamos a esperar estar pagando dos o tres meses ¿ya? para que me genere resultados una campaña es decir ustedes le ponen el orden quiero de tal edad a tal edad de tal municipio y tal perfil de cliente en este caso empresa privada obviamente le va a entregar resultados más rápidos que los hagamos genéricos entonces esa es la ventaja que tiene el SEM que van resultados a corto plazo es decir no me voy a esperar yo mucho tiempo para poder obtener resultados es decir corto plazo en redes sociales sería una semana dos semanas tres semanas dependiendo la complejidad de la campaña que nosotros vamos a hacer así tendría que ser ¿ok? o por ejemplo el tema de las tarjetas de crédito alguien dice vamos a lanzar una tarjeta de crédito para un público específico no voy a esperar mucho tiempo para poder hacer ese posicionamiento de dichas tarjetas de crédito ¿ok? así que tenemos alguna consulta alguna duda algún comentario hasta el momento del SEO y el SEM ¿Danilo? no profesor solamente que bueno yo estaba familiarizado un poco con el SEO y hasta hace unos años todavía lo veníamos recomendando mucho por el tema de cómo ha venido migrando la estructura y el lenguaje de hacer web y blog pero ahora con las redes sociales que tiene un enfoque más versátil más rápido veo que estamos migrando a un SEM un poco más efectivo igual el SEO también tiene un retorno de inversión pero es más incierto porque la verdad que cuando uno hace un web y uno hace contenidos en blog etcétera y lo está actualizando pues algún retorno espera no lo hacemos por gusto pero en el caso del SEM es un poco más visible y como son campañas son proyectos finitos en el tiempo entonces podemos a veces medir y urge medir el impacto de la inversión en el corto plazo esa es una gran diferencia con el SEO el SEO uno lanza la red y cuando caiga el pescado ahí verá el pescado si se quiere meter o no pero el SEO el SEM es diferente es más específico voy por aquel parvo rojo que lo quiero de este tamaño y entonces le voy a lanzar una red de ese tamaño en este lugar donde él navega perdón donde él nada etcétera etcétera donde se alimenta es más preciso y las herramientas digitales ayudan mucho a eso ok quizás un ejemplo para ir finalizando no sé si ustedes han escuchado un sistema que se llama sonar el sonar lo ocupa bastante en temas de pesca y entonces para que damos el SEO es como cualquier pescador que va a la aventura sale al tamar y pesca con técnicas empíricas eso sería el SEO es decir salgo al tamar a ver a dónde se me asoman los pescados cuando el sonar son sistemas satelitales donde las empresas de alto rendimiento de pesca ellos no se arriesgan a ir a quemar combustible a ir a arriesgar a su personal en alta mar sino que ellos ya están georreferenciados las zonas donde pueden escanear zonas de grandes bancos de peces incluso por están sofisticados porque ya pueden decir hay bancos de langosta aquí hay bancos de dorado aquí hay bancos de camarón de tal talla es más o menos así sería el SEO y el SEM es decir un SEO es como que me voy a alta mar con mis redes con mis herramientas con mi personal pero tengo el problema de que no sé cómo va a estar el clima de hecho con el sonar se abarca condiciones climatológicas se abarca condiciones de vientos temas de mal tiempo mareas etcétera así sería el tipo de SEO y SEM es decir el SEM va para algo más específico que es medible y que también se minimiza en riesgo no sé si con el ejemplo quedaría claro para poder cerrar y desearles pues un feliz día miércoles Danilo ¿le parece el ejemplo? así el SEO con el sí profesor me queda un poquito más claro y me queda más más preciso el aprendizaje muchas gracias por la sesión de hoy profesor y muy interesante ok nos vemos ya habían quedado ahí tipo militar saludos sí feliz tarde bendiciones nos vemos mañana que estén bien saludos adiós bendiciones a la orden un gusto feliz tarde gracias licenciado un gusto cuídense bendiciones bendiciones buenas tardes gracias igual saludos saludos doctora saludos saludos saludos